Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de las 10 cosas que comí por primera vez en Colombia 10 comidas muy ricas que casi no existen en Europa y que son sobre todo de Colombia o de América Latina Y bueno, cabe recordar que también esas 10 cosas las comí por primera vez en Colombia Bueno, primero porque en Colombia hay cosas exóticas y también porque la primera vez que fui allá Yo tenía 18 años, entonces no conocía tanto de las comidas ricas Bueno, empecemos Cosa número 1, el aguacate Uy, no, el aguacate es súper rico, o sea, para todos se come un aguacate Cualquier plato se acompaña con un aguacate Y en Europa una vez compré un aguacate y la textura era como... No sé cómo decir, pero no me gustó tanto, no sé Sí, no, no me gustó, parece como la textura, como mantequilla, no sé cómo decir, pero... No, no me gustó Mientras que en América Latina, oh, bueno, son muy ricos Y cuando los probé por primera vez en Colombia, yo al principio, oh, está verde, es raro Pero me gustó, me gustó y ahora cada día no pasa, hace falta así un aguacate Cosa número 2, los jugos de frutas Sobre todo el jugo de maracuyá Oh, extremadamente rico Jugo de lulo también, jugo de tamarindo Oh, pero el jugo de maracuyá lo amo O sea, es barato aquí, en Francia debe ser costoso El aguacate también estaba costoso, el doble de aquí, el triple, el cuatriple, no sé Creo que en Francia un aguacate vale como... Eh... Dos euros cincuenta, no, tres euros por ahí Creo que vale, bueno, mucha plata Y la maracuyá casi no se encuentra, pero... Oh, no, los jugos de maracuyá o lulo o tamarindo Perfectos y no es como esa bebida americana como Coca-Cola No, eso es natural por lo menos Cosa número 3, la yuca y la papa criolla Bueno, la yuca en Francia existe Una vez compré una y parecía... Era de África, en Francia Parecía como textura de un jabón Si uno corta el jabón Bueno, ¿quién va a cortar jabón? Bueno, no sé cómo explicar Pero no sé, la textura no me gustó tanto Y... pero bueno En América Latina, en Colombia Uff, los yucas son muy ricas Y la papa criolla, las papas que son chiquitas así Me encantan también O sea, eso siempre puede acompañar cualquier cosa Y cuando voy a Francia ¿Dónde están mis yucas? Solo hay papas a la francesa Cosa número 4 El raspado, el cholado Que son como hielos con jugos Entonces, jugos de hielo O hielos de jugos Bueno, mejor, jugos de hielo Entonces, son muy ricos En Francia existen jugos de... Por ejemplo, jugos en una barrita de plástico así Que uno... Y uno, pues, termina el coso de plástico Como una barrita Existen, pero no son jugos naturales Mientras que raspado y cholado En realidad son jugos naturales Entonces, más rico Cosa número 5 Nos acercamos a la Navidad Las natillas Entonces, las natillas No sé, parece como un flan No sé cómo explicar el sabor Pero la natilla Creo que en Francia no existe O si algunos fueron a Francia Como se llama allá O en Europa Si les parece que ustedes vieron Yo casi me veo Pero me gusta la natilla Y ahora que viene Navidad Que se rica, ¿no? Cosa número 6 El Arequipe Bueno, el Arequipe Yo cuando la primera vez llegué a Colombia Pensé que era como el caramelo Pero es un poco diferente Pero sí, se parece, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pónganlo en los comentarios A mí me parece que se parece Solo que... Bueno, me gusta más el Arequipe Que el caramelo Pero se parece mucho, ¿no? Cosa número 7 La Arepa Bueno, hay muchas formas de Arepas Hay unos que no me gustan para nada Son los que son así redondos Y que no tienen sabor Pero hay otros que están más Como amarillos, rellenos Bueno, no sé cómo explicarlo Pero hay muchas Arepas Algunas son muy ricas Y en Europa Pues nunca había Arepas Obviamente debe existirán Pero no es tan famoso Entonces, la Arepa Bueno Cosa número 8 Las empanadas Bueno, las empanadas Existen miles de variedades En Colombia a veces Están con arroz y carne Creo que escuché hablar Que países de América Latina Me ponen con papa dentro A veces solo carne Les parece raro Tener arroz en algunos países Bueno, en Colombia Sobre todo arroz con carne Arroz con pollo Bueno, entonces Las empanadas me gustan O sea, si uno tiene hambre Pero tampoco tanta hambre Pues porque no Una empanadita Bien caliente y crujiente Cosa 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 No, cosa número 9 Los frijoles Entonces hay dos variedades De frijoles que son famosos En América Latina Los frijoles rojos O los frijoles negros Que se usan más en México Creo para los burritos Las pajitas Las dos frijoles Las dos son muy ricas En Francia existe Pero no es para nada famoso Pero uff Las frijoles son súper ricos Hay un plato que se llama La bandeja paisa Ay no, qué rico Entonces si los frijoles Escuché hablar que en América Latina Comen frijoles todos los días Pues yo En América Central Perdón Bueno, voy a vivir en América Central Solo para los frijoles Y cosa número 10 Para terminar No es una cosa para comer Pero para beber La bebida que se llama La colombiana O sea, es típica de Colombia Obviamente Es como la inca cola Que es típica de Perú Que me gusta también Pero bueno No había probado nunca La colombiana en Francia No existe Pero está buena Es una bebida buena No sé si se exporta A otros países Listo Entonces fueron las 10 cosas Que nunca había probado en mi vida Desde que llegué a Colombia Empecé a probarlas Y ahora que estoy en Colombia Siempre menos como Y cuando voy a Francia Esos 10 productos Me hacen falta Yo Ay no Aquí no se encuentra O a veces sí se encuentra Pero es caro No es tan rico Entonces si son 10 productos Que uno Guau Quisiera tenerlos Para siempre a mi lado Bueno Si te ha gustado el video No olvides de like Y suscribirte al canal Hasta luego Y déjenme comer bien rico ahora